¡Suscríbete al canal! ¿Había un proyecto político, económico, nuevos funcionarios? Hubo realmente de todo. ¿Cómo lo viviste? Yo creo que el superministro Massa está tratando de manotear un poco lo poco que queda de la Argentina y tratar de ordenar un poco la situación que ya venía bastante mala. Y por lo que se ve hay pocos resultados, o sea, resultados efectivos para la gente. ¿Esta es la última carta que le queda al Presidente de la Nación? Y es probable porque lo que pasó en estos dos últimos años, o sea, prácticamente toda la gestión es una gestión muy mediocre y lo que se vio hasta ahora muy pobre en todas las áreas. Lo más grave de todo, aparte de la cuestión política, es la cuestión de la relación de Argentina con el mundo, la situación en donde estamos hoy ubicados, que no es el mejor lugar en donde se merece estar la Argentina, desde el punto de vista mundial. Y creemos, yo creo particularmente que tenemos un gran país y no podemos estar peleando los últimos puestos. Ahora, ¿y cómo la pilotean ustedes? El sector privado, digo, con imprevisibilidad económica, con un dólar que fluctúa, con falta de inversión, digo, ¿cómo hacen para programar y para que todo funcione? Bueno, las reglas de juego están cambiando constantemente desde el punto de vista económico porque no tan solo es la dificultad en que los precios suben considerablemente todo el tiempo. Y te hablo de precios de insumos, tanto médicos como no médicos, ¿no? Es decir, la comida, los elementos de limpieza, ni hablar de insumos médicos. Pero además, lo más grave de todo es que hoy existe probablemente una limitación en las importaciones, está generando que no lleguen productos activos para producir medicamentos, por ejemplo. De todas maneras, el servicio que presta IMAC sigue siendo el de siempre, el óptimo. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para que el servicio sea siempre el mismo. De hecho, la gente que circula y que tiene la posibilidad de tener algún tipo de prestación en el IMAC sale muy contenta, sale muy gratificada, con buenos resultados y eso es lo más importante. Yo prácticamente todos los empresarios de todos los ámbitos de la empresa que tengan tienen las mismas dificultades que nosotros, pero bueno, esto nos obliga a ser un poco más efectivos, cuidar los recursos, optimizar lo que tenemos y en la medida de las posibilidades, mientras esto siga, tratar de sobrevivir. Ahora, yo recuerdo haber charlado con Fernando hace un año atrás. Anticipaba ya todo esto, lo de la imprevisibilidad desde el punto de vista económico y la crisis política. Digo, ¿hemos tocado fondo, Fernando? No sé, siempre se puede estar un poco peor. Dios. La situación, lo que fue pasando durante este tiempo, es que las cosas en vez de tomar decisiones políticas, económicas, de índole diferente, para que la cuestión mejore, el funcionario que se elegía siempre era un poco peor. Entonces, yo tengo pocas esperanzas en este gobierno, porque demostró durante todo este tiempo una imprevisibilidad y una falta de capacidad para hacer la gestión impresionante. Ahora, 2022 está prácticamente culminando, faltan muy pocos meses para que termine este año e inicie uno que es netamente electoral. A ver, a mí me encanta hablar con Fernando, porque nunca se coordina absolutamente nada. Todo lo que se habla, tanto Fernando como con cualquiera de los entrevistados de Cable de Tierra, las entrevistas son así, espontáneas, en el momento. ¿Es cierto que desde algunos sectores políticos te han llamado? A alguien se le ocurrió que yo podía participar. El tema es que nosotros tenemos una empresa que nos representa demasiado sacrificio. El sacrificio es diario, es todo el tiempo, 24 horas. Nosotros estamos creciendo en diferentes puntos, entonces eso nos obliga a estar 100% atentos a todas estas cuestiones. Y bueno, estas dificultades, yo te dije, nos obliga a extremar nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo, nuestra inventiva, para llevar adelante un proyecto que realmente lo estamos haciendo en una de las peores épocas que le tocó a la Argentina, o que yo recuerda, ¿no? O que yo recuerde, realmente no quiero yo ponerme como ejemplo, pero yo creo que toda la parte privada está sufriendo una alta presión tributaria, está viendo que el costo político representa mucha plata y ese costo político innecesario probablemente se pueda destinar de manera diferente. No hay planes de fomento, de desarrollo, de ninguna índole. No se estimulan las empresas que generemos nuevos puestos de trabajo, cada uno de nosotros, y cuando hablo nosotros me refiero a todos los empresarios. Cuando tomamos un personal lo hacemos en blanco y lo hacemos con toda la ley, pero bueno, es muy complicado avanzar en este país. Pero si hay, Diego, un ofrecimiento concreto para que te metas diciendo en la política, ¿te meterías? Bueno, debería existir un ámbito en donde podamos discutir cosas serias. El ámbito que yo hablo es que los periodos electorales deberían ser cada cuatro años, el gobernador no se debería reelegir, el gobernador debería ser la persona que menos beneficios tenga dentro de todo el esquema, debería ser el trabajador público número uno, deberíamos sacar todos los gastos reservados y todos los gastos extras de la política. Yo no sé si toda la gente está queriendo un gobernador que plantee esas cuestiones, ¿no? A todo nivel. Yo creo que el costo político representa más del 50 o 60% del presupuesto que tiene Salta. Salta es una provincia que debe recibir el noveno presupuesto a nivel nacional. Pero digo, de las charlas que se han generado, que de hecho sé que han existido, ¿todo esto quedó en un stand-by? ¿En un veremos? Si no se da esa condición, no existe en mí la vocación de entrar en política porque quiere un cargo. Probablemente ni cobraría el sueldo, el sueldo probablemente lo donaría, no estaría más de cuatro años en el gobierno y haría un cambio desde el día uno en adelante, porque lo que se plantea siempre en la política, cada dos años hay elecciones, primero en la legislativa, después las de gobernador, se reeligen cuatro años, las obras aparecen justo aproximadamente a los dos años, ¿viste? Es decir, se realizan obras cada dos años. Y en realidad yo creo que la gestión tiene que ser todos los días, y te vuelvo a repetir, el gobernador es el funcionario público número uno, ¿entendés? Entonces todo eso tiene que estar destinado exclusivamente para mejorar la vida de toda la gente. De otra manera no serviría. Y en medio de todo esto, ¿cómo están las obras del IMAG, por ejemplo en Rosario de la Frontera? Nosotros seguimos avanzando con Rosario de la Frontera, comenzamos en octubre del año pasado, y la idea nuestra es en octubre o noviembre de este año terminar la obra. Es un centro médico, San Lorenzo ya está funcionando, hoy nos están instalando el tomógrafo, que era lo único que quedaba, porque bueno, ya tiene todos los servicios. Pero simplemente, hacia título informativo, ¿cuánto cuesta ese tomógrafo? Un tomógrafo hoy cuesta alrededor de 400 mil dólares. ¿400 mil? Claro. O sea, hoy le están instalando el tomógrafo de 400 mil dólares. Sí, que ya lo teníamos comprado hace bastante tiempo, hace más de un año, y por cuestiones también que tampoco entendemos, por cuestiones donde a alguien se le ocurre hacer algo, aparece un funcionario público poniendo algún tipo de traba, que fue la historia que yo conozco desde que estamos en Salta. Entonces, bueno, eso se demoró, la obra estuvo parada por diferentes cuestiones ahí en San Lorenzo hasta que, bueno, se pudo habilitar. Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros pretenderíamos en el futuro si se diera la oportunidad, y la gente que propone algún tipo de cambio está de acuerdo. Pero yo creo que a nadie le interesa alguien que plantee que el costo político hay que sacarlo de cero, que no tiene que existir prebendas para nadie, y que los tiempos de ejecución tienen que ser tan cortos para que todo el tiempo uno esté haciendo obras. Hoy instalan así en San Lorenzo el nuevo tomógrafo, ¿y en Rosario? En Rosario de la Frontera, la obra pensamos terminarla, como te dije, a fin de año, y la idea nuestra es que a fin de año eso esté funcionando a full, dando un servicio de alta calidad a una zona que realmente lo está necesitando, entonces estamos poniendo bastante esfuerzo en el desarrollo de ese proyecto. Fernando, gracias por venir, como siempre, sos muy amable. Gracias a vos por invitarme, y de nuevo, es cierto, cada vez que yo vengo, te pregunto de qué querés que hablemos, y la agenda es siempre abierta, así que, bueno, hablamos de lo que podemos y de lo que conocemos, y de cuáles son nuestras pretensiones, y te agradezco que me permitas. Siempre es un placer invitarte y tenerte aquí en el piso de Cable de Tierra para la televisión y para la radio. Gracias. Gracias, Miguel. Fernando Saavedra es el presidente del directorio del IMAC, un hombre que indudablemente sabe, opina, sienta postura y habla de todo. Ustedes lo acaban de escuchar.